Venga, entonces, tiene la palabra Marisa. Vale, entonces, yo, me crean, por ejemplo, dudas, bueno, dudas un montón. Veo cartel que pone por ahí, tu vacuna o algo así me protege. No sé, digo, pero a ver, tú cuando coges un, te vacunan contra la gripe, si coges la gripe, los bichitos que tengas esto, le puedes contagiar a cualquier cosa, igualmente, ¿no? No sé cómo proteger mi vacuna a otra persona. Esa, por ejemplo, es una de las preocupaciones. El otro día cuando me avisaron para la vacuna, yo tengo 63 años, pero justamente, bueno, la web no funcionaba, luego ya cuando esto, me mandaron otro mensaje que ya se les había acabado las vacunas. Total, que voy al médico y la hermana de este médico le había dado un trombo en el ojo y le había dejado a las 5 horas de haberse dado la vacuna, que se apunta, sí que la chica, pues, que entra a 45, unos 50, no creo que llegue. Y ya me dejó, dije, ¿cómo que no me...? Ya voy a esperar a que llegue la última de la fila y yo ya, a ver si sale porno cerrado y entonces igual no me la doy. Total, que me tienen aquí en un dilema que no sé qué hacer o qué no hacer. Y claro, yo veo, pues, gente a mi alrededor, pues, una negacionista que no hace más que mandarme. Y es que el 90% de la gente que se da la vacuna se va a morir. Digo, sí, todos, no, el 100%, joder, aquí no nos vamos a quedar, madre, no te jodas, o sea, es que... Entonces dices que si la mascarilla, si la llevas todo el día, el CO2 te vas a tragar y que no sé qué, o sea... Esa cantidad de comedor de tarro que tiene la gente que, como no sabemos, el que no sabe, pues, se come el tarro cualquiera, que dé a otro palabritas bien dichas. Y ahí está mi duda en esto, en qué, darse la vacuna a AstraZeneca o no con 63 que tengo, o esperar a ver si el último puchica valera y me dejan para el final, no sé. Y lo de esto, ¿cómo es que cuando dicen, si tú te vacunas, protege a los demás? Si tú coges la enfermedad, tendrás que transmitir también ese bichito, como yo, aunque estés vacunado, no sé. Pregunto. Antes de darle la palabra a Jorge, vamos a hacer un bloque de otras dos personas más, y luego ya le ha apuntado también a Enrique, que no lo había visto, y así Jorge contesta el bloque y da ocasión a más turnos. Carmen. Bueno, yo voy a ser muy breve. Pienso que hay que poner hojas de reclamación, yo ya lo he hecho con algún conocido, sobre la AstraZeneca, porque está causando muchos problemas. Eso por una parte. Y el ambulatorio, y pone una hoja de reclamación diciendo que de momento, como en los otros países, retiren la AstraZeneca. Bueno, pero yo también tengo una pregunta concreta. Yo tengo un problema muy de plaquetas. Tengo reclamación de plaquetas. Es un caso sobre mil, y cada vez que me hacen un análisis de sangre, si no se pone que hay que hacerlo con un ácido especial o manualmente, pues tengo muy poquitas plaquetas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, pues también he tenido varices, operación, riesgos de trombo, por lo tanto, no creo que me dejan poner ni a Johnson ni a AstraZeneca. Me gustaría saber tu opinión, Jorge. Venga, pues José Luis, y luego ya contesta Jorge a este bloque. A ver, yo lo que voy a decir es algo que incluso se escapa de todo lo que es, vamos a decir, que la aportación científica al problema que tenemos en este momento es con la pandemia. Yo creo que estamos en un bucle. Estamos en un bucle y estamos también en una sociedad capitalista en la cual priman los intereses económicos sobre la salud de las personas. De acuerdo, pero no hace falta ser muy, como me ha dispado, como para darse cuenta que si nos atendemos solamente a las cifras, podemos negar todo lo que nos parezca, pero si nos atendemos a las cifras, en estos momentos a nivel mundial hay como unos 138 millones de afectados por el coronavirus. Y de los 138 millones hay aproximadamente 3 millones de muertos. Si nos atendemos a determinadas cifras, los muertos que hubo en la guerra del Vietnam por parte de Estados Unidos fueron 58.000. Y en estos momentos en Estados Unidos están a 2.500 muertos de 10 veces los muertos que hubo en la guerra del Vietnam. ¿Qué estoy intentando decir con todo esto? Que sí, que de acuerdo. Tenemos que exigir más a los medios públicos, sobre todo, y a los privados también, para que inviertan en una mejora de las, en este caso, de las vacunas, para que eso redunda en un beneficio para toda la población. Eso va a ser, pienso yo, que bastante dificultoso. Pero hay una, al final hay un tema, no me quiero extender, ¿eh? Pero al final hay un tema, que son evidencias. Y es que, antes de la pandemia, ¿eh? Y antes de que los negacionistas empezaran a negar todo lo que están negando, no había, como hay ahora, 130 millones de infectados y que no había tampoco 3 millones de muertos que los hay y que están consultados, que seguramente que serán más, que serán más, porque no se están haciendo las cosas claras. Entonces, aparte de los problemas que pueden dar determinadas vacunas, lo que hay una cosa es clara, que hay también hechos científicos, parece ser que así lo demuestran, por ejemplo, el tema de las residencias. El tema de las residencias, antes estaban cayendo las personas mayores como moscas. Y, sin embargo, ahora se ha frenado. Alguien podrá decir, es que se ha frenado porque no quedan personas mayores en las residencias. Pero también es cierto que, en la medida que ha habido una vacunación extensiva, yo creo que se ha reducido. Al final, ¿qué quiero decir con todo esto? Y ahí está Jorge, para que nos pueda decir, y bueno, yo creo que ya nos ha contestado porque ha dicho que ya se ha puesto la vacuna. Bueno, entonces, yo lo que creo que es, a pesar de la industria farmacéutica, a pesar de los intereses económicos del sistema capitalista, a pesar de muchas cosas, al final yo creo que es importante que nos demos las vacunas que en estos momentos tenemos, y cuando digo tenemos, estoy hablando de todas. No las catíes que por cuestiones geopolíticas en Europa se están dando y se están rechazando todas como pueden ser las tres que tienen en Rusia, que deben ser fenomenales, o las que tienen en China, que también es fenomenal, o las que tienen en Cuba, que también es fenomenal. Entonces yo diría, Jorge, ¿crees que es razonable que nos vacunemos? Eso es lo que quería decir. Venga, Jorge, pues dale leña a todo lo que se te ha planteado. Lo primero, que no se os olvide que yo soy uno más. Ya os he dicho que esto no es una charla, esto es una tertulia. Pero con eso lo que quería decir es que aquí nos toca decidir a todos y a todas y que cada uno tiene que tomar su decisión. Y desde luego yo, en estas circunstancias, no solo en estas, sino en ninguna, doy consejos a nadie de hazte esto o no lo hagas. O sea, es que ni se me ocurre, ni se me pasa la cabeza. Y entonces, bueno, sí, yo puedo decir yo lo que he hecho yo, pero yo, pues soy yo, no soy ninguna autoridad. Y vuelvo a lo de siempre. Por eso yo he tocado el tema del conocimiento. Uno puede recabar información, toda la que pueda, tratar de comprenderla. Y luego no le queda más ni medio que decidir por sí mismo. Y que no se apoye en nadie porque es un choco. Porque luego ya sabemos lo que pasa. Yo ni con mis hijos, joder, le están deseando echarnos la culpa de todos sus desgracias. Bueno, ahora voy a tratar de charlar sobre esos temas que son todos interesantes, claro. Dicen, la vacuna protege a todos si yo me vacuno. Pues hombre, hay diversas formas por las cuales se protege. Primero, porque las vacunas están claras, como acaban de decir, como acaban de decir, que está evitando las muertes y los casos graves, los ingresos hospitalarios, los ingresos inúcibles. Eso es lo más importante. Vamos a ver. O sea, desde luego yo tengo 78 años. ¡Oh, en mi quinta! Pero no me pienso morir. O sea, yo, por mi propia voluntad. Quiero decir que no voy a hacer nada para darle facilidades, que a lo mismo la palma habrá dentro de un rato, pero desde luego yo facilidades no voy a dar. Entonces, claro, yo morirme en una UCI, como se están muriendo del COVID, que es terrible, porque es que habría que verlo. O sea, para quien parece ignorarlo, ¿no? Morir de esa manera que han muerto en las residencias. Y está claro que en las residencias el descenso de la mortalidad ha sido, vamos, prácticamente el 100%. ¿Han muerto luego? Total. Bueno, los ingresos hospitalarios, el colapso del sistema sanitario, eso no está contabilizado. Vamos a ver, ¿dónde está toda la gente que está empeorando, teniendo accidentes graves y muriendo porque no tienen una adecuada asistencia sanitaria para el sistema sanitario que tenemos, que es uno de los mejores del mundo? Pero ahora no, ahora no es uno de los mejores del mundo. No tiene capacidad. Está bloqueado por el COVID. O sea, consultas telefónicas. Mucha gente ni consulta. Mucha gente que iría al hospital no va porque le han dicho, si puedes no vayas. Entonces, están causándose indirectamente daños y muertes por el COVID. cada día abren una planta nueva. Gente que no puede ingresar. Hay consultas que están cerradas. Consultas de especialidades hospitalarias, que hay más de 50 especialidades, que están cerradas desde el principio. Gente que está dejando lo suyo para cuando pase esto. Y esto no pasa. Entonces, hay que ver los efectos colaterales de la pandemia. Por eso, la vacuna es el único casi recurso, porque nosotros vemos que no funcionan. Ahí están los políticos pegándose, entre ellos, los estados, las comunidades, cada uno con sus políticas. Y, desde luego, en algo está claro. Es lo que he dicho antes. Que en los estados liberales no hay nada que hacer. ¿Por qué? Claro, lo otro es que, ah, la libertad. Bueno, pues la libertad es esto. Es exponerse a los riesgos que tenemos en la calle. Esta libertad. Entonces, bueno, la vacuna viene a ser casi el único recurso que nos han dejado. Que no debería de ser, porque hay países donde sin vacunar han acabado con la pandemia. Pero eso aquí no se puede hacer. Dejémonos de bla, 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 porque no se puede. No nos dejan. No nos dejan. Entonces, nos queda vacunar. Nos tenemos que vacunar. Bueno, yo pienso que nos tenemos que vacunar. Y luego, ¿qué pasa? Que si renuncias a la AstraZeneca, yo veo muy claro lo que nos han dicho de las plaquetas. Si yo estoy en tu condición, yo digo, yo, yo, yo digo, bueno, yo esta vacuna, no. ¿Por qué? Porque tengo bajas las plaquetas, porque tengo fenómenos, fenómenos vasculares que, con más riesgo de croncosis, hombre, asustan, para escribir o que te hacen escribir un papel. Oh, me hace mucha gracia de eso. ¿Por qué? Porque aquí ¿quién asume las consecuencias de la vacuna? No las asume nadie. O sea, el propio que se vacuna te debían de dar una hoja de consentimiento informado y no, no te la dan. Tienes que firmar si la rechazas, pero no si la aceptas. Y es más importante la aceptación que el rechazo. ¿Por qué? Porque los contratos con las farmacéuticas, como hace tiempo, se responsabilizan de los efectos adversos. Y el sacado tampoco. Dice, ¿por qué no se responsabiliza? Porque dice, la vacuna es voluntaria, aquí no obligamos a nadie. Pero tú, si renuncias a ella, tienes que firmar un papel y decir por qué renuncias a ella. Entonces, claro, aquí el laboratorio no se responsabiliza, o sea, no haga, por lo menos, ¿no? A ver, si se ha muerto, se ha muerto. Pero, ¿quién es el responsable? Ah, no, el laboratorio en los contratos, no. El Estado, tampoco. El Estado, tampoco. El que se la pone, o sea, pues entonces nos tienen que dar un papel diciendo lo que te puede pasar con toda la estadística que hay y entonces tú firmas trabajo y dices, sí, me la pongo. Te ponen lo que te puede pasar y lo bueno, y vas a protegerte, vas a proteger a la comunidad, vas a proteger tu sistema público de salud que está colapsado y no puede atender a mucha gente y no puede salvar muchas más vidas, o sea, que indirectamente estamos perdiendo muchas vidas, son muchas las razones y desde luego cuando haya una cantidad grande de 70% o más de gente vacunada que no tiene una enfermedad grave que puede que se infecte pero no de la forma natural, desde luego la circulación del virus bajará enormemente el virus tendrá muchas dificultades para circular y para contaminar a gente susceptible, sobre todo si vacunamos a la gente susceptible de tener una enfermedad grave, sobre todo a los mayores, aunque se está viendo ya a edades más tempranas. Entonces, no cabe duda que cuanto más gente vacunada haya, menos circulará el virus y por eso estaremos protegiendo a la población que está vacunada. Claro, no vamos a proteger a la que no lo está. Por eso hay otra cuestión ahí que es la del pasaporte sanitario. ¿Con qué cara vamos a ir? Ah, como yo estoy vacunado pues yo me voy por ahí. Sí, pero cuidado que puedes transmitir el virus porque el hecho de la vacunación no impide que el virus pueda estar en las mucosas y por tanto que puedas transmitirlo. Entonces, es una temeridad una persona aunque esté vacunada ir con gente que no está protegida, que no está vacunada. Cuando estemos vacunados tendremos que seguir con las medidas preventivas, con la mascarilla, cuidado, con las relaciones con las personas no conviventes, aunque sea nuestro nieto que tenemos unas ganas de achucharle tremendas, pero cuidado, cuidado porque estamos exponiendo a la gente que no está vacunada y que a su vez transmiten la enfermedad. ¿Qué más? Lo de la AstraZeneca y hacer reclamaciones me parece muy bien. Ojalá haya muchas. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a hacer cargo de los efectos adversos? ¿Quién? Yo. A mí no me han dicho que haga un consentimiento informado, no un consentimiento, eh, firmado. No firmado, no, informado. Y entonces tendrían que a cada persona, y esto, no las vacunas, todos los medicamentos, pero entonces, amigo, venderían muchos menos, porque ya sabemos que las estadísticas de efectos adversos de los medicamentos, pues si las miráis por ahí en cualquier sitio veréis que, que bueno, te quedas alucinado de cuánta gente muere por el efecto de los fármacos. Entonces, claro, los tomamos alegremente, como si fueran talismanes que sólo producen efectos beneficiosos, pero no tienen efectos adversos. Y debería de haber una pauta de cuando el médico te receta, no que te leas el prospecto, que ni siquiera te dice eso. Casi medio en broma, medio en serio, te dicen, uh, el prospecto, no, no te leas el prospecto. No, no, esto es así, que soy médico. Pero es que a veces no se lo han leído ni ellos, vamos a ser sinceros. Bueno, pues había que decir, mira, este fármaco te va a producir estos beneficios, tienes que controlarlo muy bien por esto y por esto, la sobredosis, no sé qué, que no se te olvide. Si se te olvida, ¿qué tienes que hacer? Puedes, a pesar de todo, puede ocurrirte esto, esto y esto. Estas son las frecuencias. Es muy frecuente, esto es infrecuente y luego hay algún caso raro y alguno se ha muerto. Hay que decirlo. Y entonces tú aceptas el tratamiento y tal. Bien, todo eso se da por hecho, pero no se hace, luego no está bien darlo por hecho. Y entonces poner reclamaciones, pues sí, estaría bien, porque ¿quién se responsabiliza de esto? ¿Qué más cosas? Si yo, si un paciente o una persona está en esas condiciones de que ya tiene una, una tromocitopenia ya de forma habitual, de unas plaquetas bajas y además tiene problemas que, circulatorios, venosos, que le favorecen en cierto modo accidentes robóticos, desde luego, creo que esa persona no se debería de poner. el alcohol, no está concentrado y tal, pero... y luego, ¿qué otra cosa? ¿Qué? ¿A ver, lo que tienen las vacunas y que trabajan la ruta que... ¿Qué? Eh... Coldo, Coldo, ¿qué? Una pregunta. Coldo, Coldo, las señicas y las señicas ¿qué? 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 Las señicas ¿qué? Todo este tema. A ver, Coldo, Coldo, quita el micrófono. Coldo, quita el micrófono que no oímos. Eh, termino... Hablando con mi jefe. Termino con mi... con la pregunta que me habéis dicho que... que si aconsejo la vacunación, hombre... La quise. Desde... Eh... Ah... Primero, en general, la vacunación ya sabemos que... que está protegiendo que es eficaz ya decimos que el 100% no es. O sea, es que no hay ninguna que lo sea y que seguramente hay... La eficacia también está relacionada con la edad. Eh... A mayor edad menor eficacia. Ahí tenemos un problema porque eh... la enfermedad en los mayores es más frecuente como todos sabemos y más grave y produce... Y la mortalidad no digamos la diferencia de mortalidad que hay en los grupos de edad. Pero el hecho es que las vacunas en general, todas las vacunas son menos eficaces, menos eficientes en las personas de más edad. ¿Por qué? Lógicamente el sistema inmunitario es como un órgano más. Todos los órganos los tenemos ya muy cansaditos, eh... tienen una potencialidad que se va agotando a lo largo de la vida y el sistema inmunitario se va deteriorando como todo lo demás y cada vez responde menos y peor. incluso tiene equivocaciones tremendas como es responder en sentido contrario con autoinmunidad, con fenómenos inmunitarios que parece que este del trombo es de ese estilo, es de... es como una enfermedad autoinmune que nos hacemos daño. Nosotros, nuestro propio sistema inmunitario nos hace el daño. Entonces, bueno, contamos con eso pero a pesar de eso no cabe duda que las vacunas han salvo en vidas y, bueno, la curva de la mortalidad mundial sobre todo en los países que más enfermedades transmisibles tenían. El efecto de las vacunas es dramático, es tremendo, no tenéis más que ver la esperanza de vida como a partir de la difusión de las vacunas como como la mortalidad ha bajado de una forma dramática y como la esperanza de vida ha subido de una forma espectacular y eso en gran parte se debe a las vacunas. Hay muchos factores sociales, económicos, por supuesto, de infraestructuras, pero las vacunas han tenido una influencia, no se puede negar el efecto beneficioso de las vacunas. Otra cosa es que estemos mirando con lupa porque nos está pillado en medio toda la guerra económica porque hay una competición y tal y cual y se sacan los trapos sucios unos a otros, los vierten a la opinión pública y nos estamos enterando de cosas que habitualmente como no leíamos el proyecto pues no sabíamos, pero esto pasa con todos los medicamentos y si veis los efectos a esos medicamentos que no salde, es algo que siempre queremos insistir, que no se medique porque hay una epidemia de medicalización, de dar fármacos innecesarios, algunos de ellos con efectos pues muy muy graves y muy penosos y crónicos y muy difíciles de abordar y muchos que causan ojalá tuviéramos este conocimiento y este interés por el conocimiento que tenemos con las vacunas porque nos han metido en medio de este lío pero en general con todos los medicamentos consumiríamos seguramente muchos menos consumiríamos menos y luego nos han dicho que si la AstraZeneca y tal bueno aquí hay una cosa la AstraZeneca tiene unos riesgos eso es evidente está clarísimo lo de al principio no es que lo negaran es que el rigor del método científico dice no se ha establecido ninguna relación causal entre estas trombosis y la vacuna al principio no pero según se han ido acumulando experiencias se ha ido poniendo a mucha más gente y ha habido mucho más casos la evidencia se ha ido manifestando de que si hay una relación causada lo que pasa es que no se sabe a quién le va a ocurrir eso es decir no se sabe cuáles son los factores que predisponen a una persona determinada a tener esa complicación eso es lo que hay que investigar antes de dárselo a las personas que creemos que pueden ser las que tienen esos riesgos pues quién quien tiene problemas circulatorios de coagulación no cabe duda eso son las primeras como hipótesis no como certeza pero sí como hipótesis habría que ofrecerlas una vacunación alternativa con otra vacuna que no haya experimentado que no se haya observado con ella este tipo de fenómenos eso son cosas de sentido común de sentido común lo que pasa es que las autoridades y las autoridades académicas y no digamos ya los responsables a nivel comercial y la OMS también mediatizada porque no olvidemos que las autoridades académicas empezando por la Organización Mundial de la Salud y las agencias de medicamentos todas ellas como todos nosotros estamos mediatizados mediatizados por la fuerte presión de las informaciones quien informa quien paga quien mantiene los medios y claro pues tenemos que tener nuestras fuentes que nos dan más confianza pues ya sabemos ahí donde nos movemos y la evidencia se resiste pero al fin y al cabo nos va llegando como nos mandamos cosas esto es más más creíble esto menos pero vamos vamos creándonos una opinión y al final tenemos que decidir bueno hay casos como el que me han dicho que con esos problemas hay hay causas para rechazarlo sí yo lo rechazaría en ese caso y y y exigiría una alternativa lo rechazaría Gracias por ver el video